Yo soy el doctor Bernardo NG, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana para el bienio 2020-2021. Las enfermedades depresivo-ansiosas llegan al 18 o 20% de la población, estás hablando que uno de cada cinco mexicanos van a, o han padecido, o van a padecer esto. Y si a eso le calculas que hay 4 mil psiquiatras en el país, pues no alcanza. No alcanza. Entonces, la manera de poder incidir en una ambiciosa tarea de la salud pública, pues es capacitar a los médicos de primer contacto. Yo digo que si se les está pasando diagnosticar o identificar a pacientes que estén sufriendo esto, es porque no se les ha dado las herramientas. Y esa es una tarea de la Asociación Psiquiátrica que pretendemos en estos dos años cumplir. y los vamos a capacitar. El reto es 200 médicos por estado. Y en el curso del año les vamos a ir avisando en qué estados vamos a estar. Lo vamos a hacer midiendo, haciéndoles preguntas primero, cuánto conocen, qué es lo que les está faltando, y poder demostrar que después del curso a cuántas nuevas personas diagnosticaron y lograron ayudar. Es un programa muy ambicioso, pero andamos muy entusiasmados. Estás en visita de doctor.